En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede conceder, a la gente de la derecha, a lo que nace la mamá, jamás no me quiere estar. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me quiere estar. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me quiere estar. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me quiere estar. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. Todo se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. Por fin hubo noticia, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada. En la sala de un hospital, De una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. El que nunca perdona, tiene el destino cierto, de vivir a marco recuerdo, en su propio infierno. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. No se puede conceder, a la naturaleza, a la naturaleza, a lo que nace la mamá, jamás no me interesa. eternamente mía, nunca te diré adiós. Soy el amor que da fuerza a tu velero, soy el calor que evapora tus secretos, soy la pasión, que da vida a tu silencio, yo soy tu amor, fuego y pasión, soy el volcán, que te quema gota a gota, soy la verdad, que golpea tu memoria, soy realidad, que seduce y provoca, soy la verdad, tu realidad, nunca te irá, lo hará que pensar en eso, no escapará, soy tatuaje y tus recuerdos te quedarán, soy el dueño de tus sueños, no habrá final, me verás siempre en tu espejo, sabes muy bien, nunca te diré adiós, porque yo sé, que tú sientes como yo, ven besame, con que quieras sin temor, nunca te diré adiós. Quédate aquí conmigo, no estaré siempre contigo, no has de sufrir, tú no hallarás ningún motivo tuyo hasta el fin, tú eternamente mía, nunca te diré adiós. Max Torres Quédate aquí conmigo, nunca te diré adiós, nunca te irás, no hay razones ni motivos, no escaparás, quédate aquí, quédate, nunca te diré adiós, no, que no te haré sufrir, seré tuyo, tuyo hasta el fin, siempre estaré contigo. Quédate aquí conmigo, nunca te irás, no, que no te haré sufrir, tú sabes que soy el amor, la ilusión que comienza y no termina, quédate aquí, a mi lado, nunca te diré adiós, y es de que no hay tu destino, siempre estarás conmigo. Voy a llegar, para ti, eternamente mía. Quédate aquí, quédate aquí, 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 aquí conmigo. Quédate aquí, si tú sabes que ese es nuestro destino, quédate aquí, soy el dueño de tu sueño, quédate aquí, soy la verdad, tu realidad, nunca te irás, no, que no te haré sufrir. Amiga, déjame decir de todo lo que siento que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca soñando el roce de tu piel amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de ser que locura enamorarme yo de ti que locura fue fijarme justo en ti y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño que locura enamorarme yo de ti que locura fue fijarme justo en ti y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de ser que locura enamorarme yo de ti que locura fue fijarme justo en ti y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño que locura enamorarme yo de ti que locura fue fijarme justo en ti y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores que locura fue fijarme enamorarme de ti si al saber que tu amor ya tenía dueño que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí que locura fue enamorarme de ti me fui enamorando yo de ti sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad que locura fue fijarme enamorarme de ti ay, mujer prohibida que has inspirado en mí el deseo de poseer que locura fue enamorarme de ti tu boca enredada con la mía de tu piel con mi tierra dando de placer pero solo sueños si accedieras a mis reclamos aunque sea por solo una vez te enseñaré lo que es amor quemaré tus despedañas ejerficiaré de mí con mis actos de placer te enseñaré lo que es un amor ¡Decídete! 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 Gracias.